Ahí está, ganañón, ¿verdad? Tiene el peito ese, compa. Ahí está un coloradón. Quiere salirse y venirse con nosotros. Ya le tocará al cabroncito. Bueno, pues aquí venimos, vamos a buscar una yeguona que traemos perdida. Nos dijo un compa que la vio acá por el monte. Así que vamos ahorita a agarrarla, anda con otras yeguas. Así que las vamos al azar. Para eso traje a los vaqueros galácticos. Juanito, ¿listo? ¿Listo con las oviones o qué? Eso es todo. ¿Se lo dice? Ese es bueno. Es el compa Juanito que ya la vio, ya no vio nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Está la chiquis! ¿Cómo más? ¿Muchachona? Esta muchachona se nos perdió. Ya más o menos una semana perdida. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Aquí está. Allá va la muchachona. Vamos a darle vuelta para entrar por el falsete o quién sabe o quién sabe si esté abajo el alambre de aquel lado o el callejón. Este porque tenemos que entrar al otro potero para agarrarla. la muchachona se salió por el callejón. Quiere decir que está caído el alambre ya en frente. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué va la remuda! Ahí está otro muchachón de aquel lado que también es yegua es muchachona. Chula remuda por acá nomás. Estas yegua chiquis bonita le faltó un cachito chiquis chiquis tranquila chiquis ahí está la lancas blancas muchachona andamos en la calle ¿verdad cabrona? ¿qué piensas o qué? por lo menos avísanos que te vas a alargar muévete cabrón muévete muchachón ¡Oh, chiquis! ¡Oh, bonita! ¡Férate! ¡Oh, bonita! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jejeje! reconoce los caballos a lo mejor se deja agarrir y llegar a lo mejor se deja llegar compa ¡Oh, háblale! ¡Oh! ¡Oh, bonita! ¡Jejeje! ¡Si! ¡Se deja llegar! ¡Qué onda muchachón! ¿Te quieres ir con nosotros ¿O qué es? ¡Jejeje! ¡Ay! ¡Por poquito! ¡Aguas con el sombrero! ¡Avisame, Juanito! ¡Avisame! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Jejeje! ¡Qué onda muchachón! ¿Qué está el moro aquí con el JS? ¡Más chulada! ¡Qué onda caballón! ¡Qué onda muchachón! ¡Qué onda muchachón! ¡El otro es más locochón! ¡El otro es más alteradón a este coloradón! ¡Más nomás! ¡Jejeje! ¡Chul animalitos! ¿Quieren bronca o qué? ¿Quieren bronca o qué, compas? ¡Ahí nos vemos! ¡Eso! ¡Vete! ¡Está ahí! ¡Ahí en el lodo! ¡Ahí se va a atorar! ¿Cómo ves? ¡Sí está feo! ¡Jejeje! ¡Un lazo más! ¡Y te elevas, Juanito! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, bonita! ¡Oh, bonita! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ahí está bonito, ahí está bonito! ¡Ahí va, qué, ahí va, qué! ¡Oh, bonita! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Quierta, bonita! ¡Oh! 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 ¡Oh, boy! ¡Oh! ¡Oh, qué, ahí! ¡Oh! ¡Oh! andabas perdida o que muchachona no estén largando vale chiquis la chiquis ahí está la yegona ahorita y aquí vamos en el odo acero está feísimo también y ahí va la chiquis la nancas blancas ahorita la vamos a llevar al potrero donde andaba y vamos a revisar el alambre que no está caído para que no se vuelva a salir ahí ve brincado y este se fue con los caballos de este vale ahí viene el caballo viejón y dice donde chingada andabas ahí está ahí está aquí vamos a ir aquí vamos a ir y aquí vamos a ir y aquí vamos a ir